Estamos en el Santiago Bernabéu Las tribunas repletas Se levanta el telón y aparecen los protagonistas Pita el árbitro, bienvenido a fútbol, bienvenido a clásicos Ya estamos jugando Real Madrid-Barcelona Creo que hemos hecho una primera parte muy buena Con ocasiones claras para ponernos por delante Y en una jugada desgraciada nos han metido de rebote el 1-0 Puede estar el primero, tiene la pilota, lo pegó, gol Sí, sí, todos tenemos un buen pase Y que siempre hacemos ese entrenamiento Y hoy salió y pude bajar Porque jugar con el mayor equipo del mundo y siempre quiero la afición feliz Queda mucha liga, estamos un punto por debajo Hay que quedarse con las cosas positivas Mariano entra, sale Karim Benzema Para que vaya Mariano Va Mariano, entró Mariano, define Mariano ¡Gol! De Real Madrid Lo hizo Mariano Díaz Mejía Tomó la pelota, encaró, entró al área Ni titubeó, definió, se llenan los ojos de lágrimas y esto es lógico Está ganando Real Madrid 2-0 Y esto es game over Y la victoria merengue que le permite al conjunto vikingo llegar a lo más alto del campeonato Tenemos que seguir jugando por nosotros y por nuestra afición también Merecida victoria no más del conjunto de Real Madrid ¡Gol! 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 ¡Gol!